Ahora estamos en otro sector de Uspallata, en el ingreso a la villa, cerca de la red ACOTUR. Aquí hay un parador y en este lugar hay cerca de 100 camioneros. Lo que podemos observar es esto, miren, muchos camioneros, o podemos decir la mayoría, ha dejado sus vehículos, está cerrado y se han ido directamente del camión. Otros se encuentran cocinando, haciendo algo para comer, así que vamos a ir por acá. Eduardo Yaya, él es el coordinador de todo lo que tiene que ver con el transporte internacional de Aprocán en esta zona. Bueno, recibieron la noticia recién del gobierno provincial, esto que también se ha hablado con el sindicato. ¿Qué se puede hacer con los camiones? ¿Si es posible esto? Usted que trabaja acá en la zona. Bueno, en principio ha habido una reunión en Casa de Gobierno, en donde han estado todos los actores referentes al transporte de carga y a los pasos de Chile, en donde se ha decidido, en principio, tratar de hacer, bajar a las bases, a todos los camiones de Mendoza y a los conductores, porque no tenemos información de Chile, hasta cuándo va a estar cerrado este paso. ¿Esto será posible? ¿Operativamente se puede hacer? Operativamente se podría hacer si se organizara quizás la forma y los lugares en donde cada uno ha llegado a esta situación. Es decir, nadie quiere perder su lugar y vamos a tener que hacer lo posible para poder asistir a toda la gente y también al comercio internacional. En principio no tenemos otro paso alternativo que nos pueda conducir a Valparaíso, a San Antonio, a los Andes, desde la zona centro y sur del país, por las condiciones en que está Chile. No sabemos cuándo Chile va a terminar de reparar las rutas. Entonces, nosotros no podemos utilizar pehuenche tampoco por la limitación de algún tipo de carga que hay y por las condiciones en que está la ruta 145 y la ruta 5 sur en Chile, con la caída del puente Lircay en Talca. Entonces, es imposible tener una conexión directa con Chile. Se ha pedido también el corte en todos los accesos a la provincia y será pedido a Cancillería que también vea las posibilidades de todos los ingresos al país con destino a Chile, los tránsitos con destino a Chile, sean detenidos en frontera. Nos vamos a acercar, ahora continuamos, pero nos vamos a acercar a uno de los camioneros que está acá a Varado. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. ¿Hace cuánto tiempo que está acá en la montaña? Llegamos sexta la noche, sexta como las 2 de la mañana para sábado. ¿Sabe que esto viene para largo y de hecho se habla de un sistema de evacuación también? ¿Se ha enterado? Sí, sí, que va a ficar muchos días parado, ¿no? Sí, sí, todo el día. ¿En el caso qué mercadería lleva? Yo, chancho, porco. ¿Por cuántos días están previstos ustedes para poder esperar? Porque si bien se ha hablado una semana, algunos hablan hasta 30 días que podría estar cerrado el paso. No, como 10, 12, 13 días más o menos. ¿Más de 13 días no podrían esperar? Tenemos que esperar, no hay que hacer. ¿Pero preparados, por ejemplo, en combustible, en lo que tiene, viáticos y demás? Las comidas, alguna cosa, algo, tengo todo ainda. ¿Un mes podría esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, por ejemplo, Varado acá? No, 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 no. Vamos a buscar otros camioneros. Sí, les digo que cuesta mucho encontrar porque muchos han dejado sus camiones. Muchos dejaron los camiones y se fueron. Los mendocinos que iban a cruzar dejan el camión acá y se van a ver acá. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Estamos vivos para el 7. ¿De dónde sos? De Entre Ríos. ¿Qué llevas, qué transportás? Aceite. Bueno, ¿hace cuánto que llegaste a esta playa? Del viernes. Bien, ¿cuánto tiempo podés esperar acá? Sí, el tiempo que se habilite nomás. Pero dicen que esto podría tardar mucho tiempo. Se ha hablado de 6, 7 días en principio, pero parece que vendría para mucho tiempo más. ¿Cuál es la opción? ¿Podrías evacuar el lugar? Sí, no. ¿Por qué? Sí, porque no, porque es responsabilidad esto. ¿Podrías quedar, por ejemplo, un mes acá? Tampoco. Tampoco. Eso no lo manejamos nosotros. Ahí en ese caso depende de cada uno de los transportes. Así que bueno, claro, cada una de las empresas, se manejan costos, bueno, se maneja la verdad que todo eso. Eduardo, ¿algo más para cerrar? ¿Estamos cerrando el móvil? Bueno, en principio que se está entregando algunas provisiones a través de la Gendarmería y el Ejército Argentino que están colaborando con una cocina de campaña. Y bueno, la gente que se quede aquí en la zona va a ser asistida tanto por la PROCAM, la FADEAC, la Federación de Choferes y por supuesto toda la órbita del gobierno. ¿Son 850? ¿Sigue con ese número acá? El número que en Uspallata son 850 camiones. Hay 550 ya documentados dentro del ASI de cargas y el resto están distribuidos en los estacionamientos de las estaciones de servicio. De ese total, ¿cuántos han dejado el camión y se han vuelto a Mendoza? Nosotros tendríamos que hacer un recuento total de todo eso, pero calculamos que un 70% de lo que está aquí es tránsito de terceros países. O sea que entre un 30 y un 40% serían locales de Mendoza. Claro, digamos, si tomamos ese número, quizás que ese número del 30 o el 40% son los que pueden dejar el camión y el resto no, porque son de otros países. Hay brasileros, paraguayos, bolivianos. Bueno, habrá que ver, son 850 camiones entonces varados acá en Uspallata, en tres playas. Lo que pasa, a diferencia de otras playas, es que acá tienen todos los servicios, por lo menos tienen baño, tienen ducha y tienen lugares donde comprar alimentos. Lo que pasa es que no es lo mismo esperar 6, 7 días que esperar semanas. Así que vamos a ver qué pasa con el resto y con este operativo del gobierno, qué se hace finalmente.